Esta es la Maratón de Emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y vamos a entrar en comunicación con Juan Felipe Correa Escobar, es el presidente y cofundador de Maggio, que es una empresa de ingenieros enfocados a usar tecnología de punta para generar soluciones en servicios y productos que generan información geográfica en mapas y cartografía. Así que Juan Felipe, bienvenido a esta Maratón de Emprendimiento y usted dice que a la hora de emprender es muy importante capacitarse en temas que tengan que ver con administración y negocios. Vamos a explicar eso. Buenas tardes, muy complacido de estar aquí con ustedes. Sí, cuando arranca un emprendimiento hay pasión por algo, en nuestro caso es por lo técnico, la ingeniería, pero realmente esto es un negocio, es súper importante, es prioritario saber llevarlo como negocio, tomar buenas decisiones financieras, ser muy cuidadoso en el tema de impuestos. Yo pienso que eso es lo que le da esa importancia a esa área, la administración es fundamental. Juan Felipe, usted también trae una experiencia propia para compartir acá con nosotros que tiene que ver con la importancia de conformar un buen equipo de trabajo, de saber cuál es ese talento que queda a mi alrededor y que yo lo voy a integrar y lo voy a hacer que comulgue conmigo esa misión, esa visión, que tengamos ese mismo propósito. Porque claro, cuando tenemos un equipo de trabajo conectado y cohesionado, obviamente las cosas más fácilmente van a salir exitosas. Eso es cierto. Yo creo que eso nos ha dado muchas ventajas competitivas, porque no es qué tanto sé yo para atender las necesidades de mi cliente, sino cómo conformo soluciones ganadoras, apropiando las experiencias y los logros de un equipo de trabajo ganador para que las soluciones sean como de punta y realmente generen como beneficios tangibles a los clientes. Para nosotros, armar esos equipos de trabajo es fundamental. Además, Liliana y Juan Felipe, obviamente esos equipos de trabajo bien conformados son los que permiten un buen clima y una buena cultura organizacional. Usted tiene una pregunta como directora de Créame para Juan Felipe. Sí, definitivamente. Juan Felipe, bienvenido. Y nosotros queremos que nos cuentes cómo haces para seleccionar esos equipos de trabajo. Cuáles son esas características irrenunciables que tiene que tener un equipo de trabajo, según tu consideración, para que funcione de forma efectiva. Bueno, número uno, tienen que ser personas motivadas, que disfruten el área de trabajo. Número dos, que tengan como la disposición, hacer sacrificios, buscando conseguir el logro de objetivos. Teniendo esos dos ingredientes, ya son personas atractivas para conformar el equipo. Como ingenieros, hemos estado acostumbrados a trabajar en condiciones restringidas en información y en tiempos. Y eso se resume en que hay que tener un perfil para trabajar bien bajo presión. Teniendo esos ingredientes, tenemos un muy buen equipo de trabajo. Y Juan Felipe, ¿por qué no nos cuentas? Hablabas inicialmente de que la motivación es fundamental, porque además la motivación te permite hacer renuncias, sacrificios, tener la disponibilidad, que son todas esas características que nos presentabas. ¿Cómo motivas ese equipo de trabajo? Yo creo que es fundamental trabajar en lo que llena el corazón. Por ejemplo, tengo un socio, Julián Sierra, apasionado por la aeronáutica, apasionado por la aerodinámica. Precisamente acaba de tener un hijo y tuve que competir con esa motivación de su primer hijo, con la dedicación de tiempo al proyecto. Finalmente siento que fui ganador, porque él disfrutaba cada segundo de trabajo. Los pasos y los avances que se iban logrando. Y bueno, tampoco me siento culpable, porque también ha compartido mucho con su bebé. Bueno Juan Felipe, mirando aquella cámara a la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con su compañía. Bueno, Mapgeo es una empresa que se enfoca en generar soluciones de alta ingeniería, donde hay problemas complejos que requieren soluciones de avanzada. Contratar a Mapgeo significa tener el acceso a esa profundidad del conocimiento. Yo pienso que ese es el mayor plus. Tenemos la satisfacción, por ejemplo ahora, con el aeropuerto de Río Negro, que le ganamos a empresas extranjeras porque apropiamos un conocimiento de punta y trajimos ventajas para el cliente. Bueno, y finalmente, ¿cuál es la pregunta que usted trae para Silvia María Rueda, nuestra experta invitada, que hable y conoce muy bien el tema de clima y cultura organizacional? Sí, como hemos estado conversando, tenemos una cultura arraigada en conformar equipos de trabajo. Estos equipos de trabajo terminan siendo amigos, conocidos, antiguos compañeros de trabajo. La pregunta es, sabiendo que sostener una empresa implica el cambio permanente, ¿cómo generar ese cambio en esa cultura arraigada para poder llegar a generar avances en favor de los clientes? Bueno, muy bien, interesante pregunta. También estamos muy a la expectativa de ver qué es lo que va a responder Silvia María. Sí, porque definitivamente las empresas de hoy deben tener la capacidad de ser flexibles, de adaptarse, y eso no es tan fácil. Nuestra cultura es muy fuerte y tenemos unos paradigmas muy arraigados e interiorizados. Y es importante ver cómo somos capaces de acompañar a las empresas y a sus equipos de trabajo para que puedan transformarse. O sea, que ahí podríamos decir que una de esas competencias que debe desarrollar un emprendedor es esa flexibilidad, esa capacidad de cambiar cuando haya que cambiar, por muy arraigados que estén los paradigmas. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero ahí está el reto. Definitivamente, Juan Carlos, una de las características que permiten que las empresas de hoy sean exitosas es la capacidad de transformarse y de ser flexibles, porque las empresas deben cambiar de mercado, cambiar de foco, cambiar la forma de hacer las cosas, crecer y de crecer rápidamente de acuerdo a las exigencias del entorno. Claro que sí, vamos a ver qué es lo que dice Silvia María para nuestro empresario y emprendedor invitado. Muy bien, para generar ese cambio de cultura, primero tenemos que identificar cuáles han sido esas fortalezas de esa cultura que hasta el momento nos ha hecho ser exitosos. Mantenerla, reconocerla, identificarlas. Luego de eso tenemos que trabajar por identificar qué queremos lograr, cuál es el cambio, cuál es la meta, cuál es la visión, tener claro ese objetivo nuevo de cambio y comunicarlo a las personas con las que queremos realizar ese cambio para generar participación, compromiso, ganas, motivación y deseo, que ellos nos compren la idea, que ellos se vean dentro de ese proyecto, que ellos se identifiquen con ese nuevo logro y ese nuevo reto o ese nuevo cambio que queremos hacer como empresa, generándoles primero motivación y reconocimiento de todo lo bueno que ellos han hecho y desarrollado y tener claramente qué es lo que la persona debe modificar para comunicarlo generando participación, que la persona se adueñe de ese cambio, lo sienta como propio y lo pueda ir desarrollando en el tiempo que se requiere. ¡Gracias!